No hacemos política nosotros de aire, no hacemos política alejada de la mente y hoy es parte de los tiraquí. Hoy queremos presentar a quienes dirigirán los trabajos en el abrión, quienes dirigirán los trabajos en este municipio tan importante, es de los dos municipios donde se gruta Aglutina. El electorado, donde se aglutina, también podríamos decirlo, el trabajo y la fuerza laboral de este estado. Y para mí es un amor de presentar a nuestra compañera Cecil Pacheco, la cual también el día de hoy será nombrada en un evento público, en unas horas con unos cientos de compañeras y compañeros del gobierno. Creen que la doctora Claudia Sheinbaum es quien debe encabezar todos los trabajos de los comités de la transformación en México. Entonces, mi compañera tiene mucha tarea por hacer. Y también como coordinador, nos acompañará también en esas tareas, como coordinador, en torneo, el diputado federal, Chávez Fernández, también, en unas horas en que se entregará a su compañero, en nombre de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y también, al final, pero no menos importante, nuestra reyedora, Mónica, nuestra síndica, que también asumirá los papeles de coordinación en este importante municipio. Con esto, queremos decirles que nos estamos organizando, que empezaremos las tareas de nuestros coordinadores de comités de este municipio. Su tarea será encaminar los esfuerzos casa por casa, nombrar al coordinador de jóvenes de Torreón, nombrar a la coordinadora de los seres de Torreón, nombrar al coordinador de los sectores en Torreón, y ayudarnos a que en estos 40 días se traigan las obras, la doctora Claudia Sheinbaum, en Coahuila, sea quien gane la encuesta de estilo de Morena, tres encuestadores. Cada uno, Marcelo Pondrá tres, Monreal Pondrá hoy está aquí en Alamuz, en Coahuila, porque ya no se va a poder poner en el marco, porque realmente, porque él Pondrá tres, la doctora Pondrá tres, y ahora Augusto Pondrá tres. Se girará la camolita, y esos Pondrá tres, de esos doce. Imagínense que las encuestas que se pongan, que la suerte dicte, sean las tres de Marcelona, yo creo que la doctora ahí esté en el momento. Hoy estamos trabajando, y la vieron aquí, en Torreón, donde lo único que no tapamos, el tapón, lo único que no tapamos, fue el templete, donde ella está recorriendo el municipio por su municipio que cierra, donde ya en las cuentas también, en la que pasan ustedes, estos días, caminar el país. Yo creo personalmente, como miles mexicanos, también un poco de tiempo, pero que sí, la doctora Cábales, que debe, por el bien del movimiento, por el bien del país, encargado, la transformación, y darle utilidad para el camino. ¿Cuál es la tarea, cuánta tarea para salir, para salir, para hacer, para cumplir los resultados, que hacen, en el Estado, 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 y nosotros mismos, cuando la agradecemos, a nuestro amigo, el deputado de Carlos, el trabajo, nosotros ya estamos diciendo, que lo vamos a reposar, un trabajo acá, es un trabajo, donde las fijadas, donde tocaremos puertas, donde tenemos, que es la mejor opción, para que, dirijan, en este caso, los policías, de la, de la formación, o sea, la atención, es un trabajo, que lo debemos elegir, que ha dado, que la intención, es que, como todos los gobiernos, se den cuenta, que la mejor opción, es la otra, de ellos. Vamos a salvar, unidades del partido, independientemente de que, no es por el aceptado, de la situación. Por supuesto, no es sin duda, tenemos toda la confianza, que, naturalmente, las demás, consulatas, de la unidad del tipo, hoy por hoy, en el caso, de los 8.5, la mayoría, la mayoría, de los españoles, el modelo indiscutible, de los partidos, también, con la necesidad de los votos, también, están con los votos, del presidente, de la unidad, exacto, que se va a ver, que es imposible. No, no es sin duda, no es sin duda, no es sin duda, no es un ejemplo, la, de la excepción, la sin idea. Hoy, por hoy, en la comunidad, este posido, el primero que se va a hacer, no va a ser, el coordinador, el coordinador, estamos, en principio, en la primera unidad, y hay que pasar, con varios actores políticos, de otros eventos, que están, en esa, en esa identidad. Hoy vamos a, con la unidad, porque, el próximo, pues, eso, la verdad, que va a ser, completamente diferente, para que, los que siguen, y, primero, creo que podemos desacacar, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias. Gracias. Gracias.